Justamente, Cami está en FIS Parque, así donde va a ser el festival. Así es, estamos en este momento en Parque Valle. Quienes nos acompañan son Bebo Gol, el director general del FIS, y Pablo Aguirrez Saba, el director de comunicación del FIS. Bienvenidos. Muchas gracias, Cami. Feliz cumpleaños. Saludos a todos los amigos que están en el FIS. Saludos. Hoy, Manuela, les mandaba muchos besos a los dos. Está muy metida con el tema. La verdad, está muy contenta de formar parte. Así que les estoy haciendo llegar tus saludos, Manucci. Divino, gracias. Bueno, primero que nada, nos cuentan un poco de qué va esta tercera edición del FIS. ¿Qué es el FIS? Bueno, el FIS es el Festival Internacional de Innovación Social. Lo vamos a hacer por tercer año acá en Uruguay. Ya van siete años en la ciudad de Santiago, en Chile. Se hacen otras 14 ciudades. Y lo que buscamos es integrar acá y dar visibilidad a todos los que somos agentes de cambio, a todos los que son proyectos de impacto social, ambiental, involucrar lo que es la música, con las ONGs, con la academia, con el sector privado, con gobierno. Una fiesta donde se da acá en el Parque Valle este año, que nos mudamos para el municipio CH. Y muy felices los vamos a estar recibiendo el 8 de diciembre. ¿Qué actividades habrá? De todo. Aquí va a haber un pórtico de entrada grandote, entonces la gente se va por desplazar. Es un parque, es un lugar donde, como es democrático, donde muchos vecinos pasean por acá. Así que va a ser entrada libre y gratuita para todos. Aquí van a estar los puestos de comida. Después va a haber un lugar, Marqueta sin gluten, un lugar para la gente que come sin gluten. Camino Verde. Va a haber un escenario y unas propuestas de innovación cultural en el espacio de innovación cultural. También más allá van a estar las organizaciones sociales, un montón de ONGs. Van a haber charlas de mente, donde nuestra consigna este año se llama Construir en Igualdad. Y esa es la idea, de que reflexionemos acerca de qué es Construir en Igualdad. Después va a haber un escenario grandote por allá abajo, al lado de Fisniños. También una gran cantidad de actividades para Fisniños. ¿Qué actividades? ¿De qué tipo? De todo. Pero por lo pronto va a haber un pequeño escenario y también talleres. Va a haber talleres para todas las edades, también un taller sobre tercera edad. Y en el escenario, como sabrán, va a haber un montón de oradores de Argentina, de Chile, de Holanda, que vienen a contarnos desde ahí. Y un lote de artistas también. Algunos ya lo presentaron, creo. Es Punto y Mendaro, Papina de Palma, Cayo de la Cabra, Once Tiros y muchos artistas emergentes y muchas cosas más. ¿Cuánta gente esperan? Porque en la edición pasada, alrededor de 20.000 personas. Sí, por suerte venimos subiendo. El primer año hubo unos 15.000 personas. El año pasado entre 20.000 y 24.000 personas en el periodo de todo el día. Porque esto arranca a las 10 de la mañana y termina a las 8.30, 9.00, con una proyección incluso de cine que va a haber después de la última banda. Esperamos algo así, sí, 20, 25.000 personas, 30.000 personas. La realidad es que es importante que la gente sepa que viene como que algo distinto, ¿no? Más allá de la propuesta gastronómica, de las bandas musicales, lo lindo es que es algo distinto. Es algo donde nosotros los uruguayos nos damos un espacio para pensar, para ver, para inspirarnos, cómo se puede hacer de un Uruguay mejor, ¿no? Y entre todos co-creamos eso. Hay más de 30 organizaciones civiles acá, ONGs, mostrando lo que hacen. Hay oradores que vienen a hablar entre las bandas. Vos venís a ver a Once Tiros, a Putano Mendaros, y antes vas a tener un orador que te va a contar, sin hacer grandes cosas, cómo él es un agente de cambio, cómo él genera algo mejor en la sociedad, ser mejor persona, ser mejor profesional. Entonces la gente viene un poco a eso, y esa es la invitación, que es importante contarlo, porque todos nos apoyan también desde ese lugar, ¿no? Por eso es gratis, por eso es una fiesta, y eso es súper importante. Muchísimas gracias. Entonces ya saben que aquí en Parque Valle se va a estar llevando a cabo una fiesta este 8 de diciembre, un festival increíble, el FIS, la tercera edición. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Cami. Besos a todos. Besos, genios. Besos a todos. 8 de diciembre a partir de 10 de la mañana. Y gracias a ustedes, siempre vienen, siempre nos hacen nota, son grandes agentes de cambio, la verdad, y es un placer tenerlos. Muchísimas gracias. Gracias, chicos, seguimos con ustedes. Impecable, ¿eh? Qué bueno, qué bueno. Disfrutable.